Y las autoridades de Ferguson, Missouri, buscan hoy a los pistoleros que dispararon anoche contra dos agentes del orden durante una manifestación frente a la jefatura de la policía. Escuchemos. La cámara de un teléfono celular captó el momento en que disparan a dos oficiales frente a la comisaría en una nueva manifestación en Ferguson, Missouri. Las balas pasaron justo sobre mi cabeza. Según se reportó, los dos oficiales habían llegado desde localidades cercanas para apoyar a la policía local y fueron impactados uno de ellos en la cara y el otro en un hombro, aunque ya fueron dados de alta del hospital donde los atendieron. El jefe de policía del condado San Luis calificó el ataque como una emboscada. Fue un ataque criminal. Tenemos que dar gracias a Dios que no perdimos anoche a dos oficiales. La policía no quiere dar detalles sobre las pesquisas, aunque se sabe que tienen algunas pistas. Los investigadores creen que los disparos se hicieron desde unas 125 yardas de distancia. Creemos que los disparos se hicieron con una pistola basados en la manera en que sonaron los tiros y el tipo de heridas de los oficiales. Los manifestantes se habían concentrado frente a la comisaría luego de que el alcalde de Ferguson anunciara que el jefe de la policía, Tom Jackson, había renunciado. Las tensiones raciales en Ferguson no se han aplacado desde el verano pasado cuando un oficial de la raza blanca mató a un joven afroamericano desarmado. Las protestas se reanudaron luego de que el policía Darren Wilson fuera exonerado de cargos por la muerte de Michael Brown. Y por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, emitió un comunicado condenando el tiroteo de anoche que calificó de repugnante e inexcusable. Seguimos con más después de esta breve pausa.